De todo un poco Muy buenas noches Buenas noches ¿Y de qué manera? A nivel de Jacks Mi amor ¡Devórame otra vez! Mira que se la comió Pembián Pembián se la comió Pembián y Palmer Hernández Que es el compositor El compositor de la canción Así mismo es Estuvimos la semana pasada Un grupo selecto Ahí lo puse Ahí están todos los chacos Excelente La semana pasada Yo fui a la terraza del mesón de la Cava No sabía que ese sitio era tan precioso Precioso de verdad Ahí tengo que comenzar a dar las gracias A Fernando Rodríguez Que es su relacionador público Del grupo de Jacks Al señor Pembián Que no tuvo desperdicio la noche entera Donde él comentaba Que su segunda producción Ha sido un gran reto para él Ya que el éxito de la primera Fue creado con grandes expectativas Para el público Entonces él dice también Que fue un reto Que dignamente él tuvo que tomar Y lo más importante fue Que han hecho con mucho entusiasmo Han disfrutado muchísimo Su segundo álbum Que ya va a ser el lanzamiento El día 17 Aquí en la Plaza España El día 17 Aquí en la capital Es gratis Los conciertos son gratis Y en Santiago El día 22 Yo le decía Que en Santiago Él tiene que estar Muy feliz Porque él es santiaguero Tú sabes que Él es santiaguero Pero tengo que darle muchas gracias Ahí están pasando las fotos Del encuentro Todas las fotos bellísimas De su grupo De la cantante Fuera de serie Naiobi Duarte Una cantante fabulosa Que tiene ahora Ahí estuvo La noche Muy bonita Porque la compartí Con Con Mi amiga de turismo Tati Olmos Mundito te mandó saludo Me dijo que en el aire Te lo dijera Tati Olmos Y también Mi querida y adorada amiga Josefina Navarro Sí Claro Y también estuvo ahí Josefina Navarro También Nuestra gran amiga del BHB O sea fue un encuentro Maravilloso Porque fue una noche De mucha lluvia Pero tus amigos Colegas Estaban todos allá También O sea que Fue una noche Maravillosa Yo le decía Que ahí estaba Lo que tenían que estar Sí señor Definitivamente Ya que mencionaste A Josefina Navarro A Josefina Navarro Ella tiene una columna Una columna Preciosa Preciosa En el extin diario Esa columna tiene La edad de su hijo Me dijo ella 12 años No me dijo Sí señor La edad de su hijo No yo la leo Sí señor Sí señor Sí señor Porque Por la mañana Bueno leerla Para uno Alimentarse la alma Como le decía yo a ella Como le decía yo a ella Para alimentarse la alma De verdad que sí Bueno Mundito bueno Pues ya le hablé Realmente De lo De lo Chulo Ahora Hay que saber Hay que saber De música Para ir a oír A pendiar Ahí no es cualquiera Que puede Ah mira Ahí estaba El hijo De tu Timbera Ahí está La foto El hijo De tu Timbera Te mandó Saludos Pero no sabía Que yo era A tu esposa Cuando Cuando Tati Olmo le dijo Mira tú sabes Quien es esa señora No Yo le trae Se lo recuerdo Públicamente Porque estaba Muerto de Rista Y le dije Te lo voy a decir Públicamente Cuando me dice No Dice Tati Esa es la mujer De Mundito Digo no 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 Yo no soy la mujer De Mundito La esposa De los Munditos De ese hombre Mundito Se arrató La risa Y ahí abrí Como que se abrió El Como que se dice El 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 abanico Exactamente Ahí comenzamos Ahí fue que comenzó Antes lo quería Yo a tu Timbera Ay si No 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 Pero la verdad Mira Feliz El tiene El tiene su programa Si El tiene su programa Mira Milagro Yo quiero aprovechar Para darle las gracias Ajá Primero Al doctor Al doctor Porfirio Rodanita Porfirio Rodanita Mi querido y adorado amigo Óyeme Se escuchó a llorar Si Pero que belleza Si señor Que belleza Bueno Américo Mejía Que también Escribió Muy bonito Lo que pasa Que cuando No 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 Lo que pasa Que mira Este artículo Del doctor Porfirio Rojas Una belleza Una belleza Yo lo subí A Facebook Y a Twitter Muchas personas Se han sentido Muy Este Contenta Con Parte de tu vida Parte de tu vida Porque tú no has tenido La oportunidad De contar tu vida Como te he dicho Hay que contar La mundita Y también A Ucli de Gutiérrez Que siempre Escribe Sobre Manny Y sobre mí Bueno pero donde Está Ucli Y no menciona Manny Es como si no tuviera Seguro Lo que te digo Eso es una cosa Donde hablan del PLD Y no hablan de Manny En final Como si no hubiera pasado Tantos más milagros Que Claro Lo mismo que aparecen En Facebook Si Toda la gente Que te escriben Eso si es verdad Mira Mondito Vamos a También a poner ahí Yo sé que estamos Un poquito Cortos de tiempo Bueno La primera dama Tengo que resaltar esto Que la primera dama Reconoció La labor de 25 mujeres El martes En el gran teatro Regional del Cibao Y decía la primera dama Doña Cándida Montilla De Medina Que proclamó su apoyo Al trabajo Que día a día Se realiza O realiza La mujer dominicana Más allá del rol De madre biológica Lo que la convierte En guía Y referente moral Indispensablemente En la sociedad Yo pienso que si Porque no todo el mundo No todas las madres Que tienen hijos Son madres Yo me considero Una madre Y no he parido Soy eso Yo me considero Una madre Y no he parido De mucha gente Eso si es verdad Mira Y vamos a dejarlo Al presidente Haciendo bendita Ay Jesús En la feria del libro Ay pues muy emocionado Oyó una joven Hablaba Sí Sobre La alfabetización Sí Y su bendita Qué bueno Ese sentimiento Una primera dama Sensible No, no, no Y un presidente Es que son una pareja Fuera ese Que llora ante las palabras Emocionada De una joven Y no se dice Que dice Que cuando Tú tienes deseo De botar lágrimas No importa el momento Eso es puntuario Eso es puntuario Vamos a dejarlo De aquí del corazón No Yo quiero seguir Aprendiendo Más Para poder Ayudar A mis hijas A mi hija mayor A pagar la universidad Para que sí aprenda Porque el que aprende Sí llega Y logra lo que quiere Le doy la gracia Mi querido señor presidente Aprende Muchas gracias A mi 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 Vamos a seguirla pasando bien Desde el bar Brugal Atención Como todas La semana Les digo Papelito Y lapicerito En mano Pero antes De comenzar A decirle Los cumpleaños Esta semana Tengo que Saludar Por este Bar Brugal A un gran amigo Periodista De Santiago Que es Paulino Pérez Y a su Flamante esposa Que nos siguen Domingo Tras domingo Por este programa Y por todas Las redes sociales Que tenemos Nosotras Así que Gracias de verdad Paulino Y gracias Por las finas Atenciones que me das Cuando llego allá Al estadio Cibao O sea que Ya casi casi Estamos en pelota No hay problema Entonces vamos a Comenzar a recordar Que mañana Lunes La doctora Caina Gotro De Wynn Oye Estará celebrando Un año más de vida Mañana Lunes Día 12 Yo respeto Mucho a esa señora Porque es una mujer Digo como que no parece Muy buena Porque le canta El panema a cualquiera Le dice la Tres verdad Cualquiera En su cara Y no le aguanta A ningún gobierno Ni a ningún Pelebé Esa mujer Es una mujer Guapa de verdad Entonces ahora Vamos a hacer Un brindis Para un hombre Precioso Es un moreno Como a mi me gusta Como a mi me gusta Que él cante Que baile Mira hemos hecho de todo Bailamos bachata Hemos cantado Hemos de todo Pero en este momento José Rijo Mundito no quiere Ponerte a bailar Pero Te puse Te puse la foto ahí Todos los amigos De José Rijo Recuerden que Pasaba mañana Martes 13 Estará celebrando Un año más de vida Entonces también El día 13 La arquitecta Doña Alma Fernández Yo quiero que ustedes Sepan que yo felicito Porque tengo una agenda Muy 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 bien llevada Pero que no soy amiga De todo el mundo Tampoco Yo le doy mi sazón A mi gente Pero Alma Fernández No la conozco Yo sé que Estamos locos Que lleguen en agosto Para que la quiten Pero nada más Igual que el arquitecto Joaquín Jerónimo Que están de cumpleaños Los todos Yo digo eso Porque ya Danilo Está cansado De ver la misma cara De la misma gente Hasta la belleza Cansa Como dice la canción También vamos a recordar Que el día 14 No te voy a poner foto Elisa Vidalgo Porque me dijeron Que no podía poner foto Pero todo el mundo sabe Y tiene que saber Que el día 14 Nuestra gran Amiga del Departamento Relaciones Públicas Del Banco Popular Dominicano Elisa Vidalgo Así que los hermanos Ya tú sabes Que estará también Tu compañera de trabajo De onomástico También el comentarista De farándula El amigo Harry Ramírez Que estará celebrando Un año más de vida Harry dejó de celebrar Cumpleaños Porque es que le daba puro Después que yo saco Mi cumpleaños al aire No hay para nadie No hay nadie Que lo haga como yo Jamás De todas maneras Vamos a seguir recordando Que ahora llegó El día 15 Que es el jueves 15 Para usted Mi querida y adorada Doña Cira Medina Qué sorpresa La agarré fuera de base La agarré fuera de base Ahí la estoy poniendo En pantalla Recordar es vivir Doña Cira Usted me decía Que le dijera Mundito Que usted está muy Bien Todo está muy bien Pero por este lado Vamos a A recordar también ¿Verdad? Los momentos que usted Cantaba bellísimo La canción Placer nada más Ahí lo dejo Acompañado de su trago de brugar y su canción Que yo no voy a protestar No hay amor Solo el placer Solo el placer Te quiero dar No hay amor No hay amor No lo esperes de mí No lo esperes de mí Bastante yo le esperé Es tarde ya Llénate a voluntad de mí Quiero que sea así Seguimos felicitando Seguimos felicitando Ahora vamos para el colmado El colmadón De J. Eduardo Martínez Muerto, 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 muerto Muerto y muerto Yo no estoy en eso No estoy en eso El arquitecto Ahora El arquitecto Oigan bien Que es mi querido y adorado hermano Mi hermano mayor Como digo yo Mi amigo Lo que yo más quiero en Santiago El arquitecto Es reformista Oye Kikantún Es reformista Y de lo grande Y de lo primero Que es mi querido y adorado Conradito Asencio Por fin Conradito Ahí te puse una foto Con tu querida y adorada Herminia Tu esposa Mi amor Tú sabes que yo soy La hembra de tu casa No hay más nada que decir Yo espero que ese día Tus nietos Tus hijos La familia completa Te hagan hacer Pasar un día feliz Como tú te lo mereces corazón Y ahora vamos a felicitar A un jovencito Que está dando mucho Pero mucho Mucha A su papá Le está dando mucho orgullo De que hablar Porque ahora El niño Giancarlo Morla Que es el hijo De Carlos Morla Que es mi Aente de seguro Ahí lo están viendo En pantalla Los jovencitos Se sienten muy contentos Porque ya el hijo Le está dando los pasos Del padre Así que Buena formación Le está dando A tu hijo Me alegro muchísimo De verdad Entonces el día 16 El inmortal El inmortal del deporte dominicano El señor Don Osvaldo Bilti Estará celebrando Un año más de vida Yo lo que le puedo decir A Don Osvaldo Oye esto Porque es un hombre Que tiene cierta edad Pero le gusta la muchachita Él no es pendejo Está bien Coge su trago de brugal Y se va Con su muchachita Feliz Sería mundito Que aprendiera a ver Que todavía hay tiempo ¿Verdad? Todavía hay tiempo Entonces el día 18 María del Carmen Padrón Ustedes van a decirme ¿Quién es María del Carmen Padrón? Pues miren ahí en pantalla Que la estoy poniendo Mary Mer Como yo le decía A la chinita Que linda estás Pero yo Quiero para que ustedes También se recuerden Que ella cantaba bellísimo Digo que cantaba Porque no sé Si está cantando todavía Pero si yo la voy a recordar A ella cantando Así que De la tallada Es solo que no quiero más Oír hablar de él Porque me hace llorar Pensar que le entregué Mi propia libertad Mi fuerza y mi sentir Mi loco corazón Y nada quiso dar Y es que no quiero más Oír hablar de él Me cuesta recordar Que fui antes que Y ya por último Voy a hacer un brindis Muy especial Para una joven preciosa Muy especial Que es Carolina Mejía Que me la cambiaron De Departamento Relaciones Públicas Del Banco Reserva Pero ahora está mejor Ella está ahora En negocios hipotecarios Así que Carolina Desde aquí Los mejores éxitos Para ti Esto han sido Los cumpleaños De esta semana Felicidades a todos Síganla pasando bien Pero antes Debo de recordarle Que el rol número uno Es brugal Lo que opinan Las esposas O los esposos Bueno dicen que Detrás de cada hombre Hay una mujer Quiere decir que Detrás de cada gran hombre Hay una gran mujer Y no me refiero A tamaño Sino a calidad En este caso Se puede hablar De tamaño también Porque los dos son altísimos Es Nora Sí, muy alto Me refiero a Nora La esposa De Juan Luis Guerra Nora Tú mides como 5 días Me dices 5 días Con tacos Sin zapatos Sin zapatos Entonces con tacos Tú subes a los 6 picos Que tiene Juan Luis 6, 6, 1 Está bien Está bien La competencia Va forzada contigo Nora ¿Cómo tú conoces a Juan Luis? Cuando Juan Luis Estudiaba en Boston Yo también estudiaba allá Diseño de moda Estudiaba música Y una amiga Me envió una carta con él Como él iba para allá Después de un verano En el 80 Y nada Él me llamó Que me tenía esa carta Y ese mismo día Lo conocí ¿Y se metieron En mis amores rápidos? ¿O duraron tiempo? Sí, no Como a los 2 o 3 meses De conocernos Porque ese verano Ya yo había terminado El verano Y él también Entonces estábamos de vacaciones Teníamos 23, 22 años Los dos Entonces imagínate Esa edad Nos pasamos el verano Entero saliendo Porque te pregunto Juan Luis no me parece Del tipo de hombre agresivo ¿Es más bien tímido? ¿O es agresivo? No Él es tímido Y era mucho más tímido Antes Imagínate Es que tú pusiste De tu parte Para que la cosa Fuera más fácil No Lo que Fueron las circunstancias De que él estaba Solo Y en ese momento Yo también Porque estaba de vacaciones Mi compañera de apartamento Estaba en Venezuela Y bueno Paseando el verano entero Juntos ¿Tú pensaste En alguna ocasión Que Juan Luis Iba a trascender así A nivel de artista A nivel musical? ¿Tuviste idea de...? Sí No tanto Y mucho menos Con el merengue Porque siempre Él era con el jazz Que estaba En los primeros años De que yo lo conocí Incluso todavía Cuando nos casamos En el 84 Entonces yo siempre pensé Que su línea Iba a ser esa Yo no me imaginé Que iba a cambiar Completamente ¿Y el cambio? ¿Te gusta O hubieras preferido Que siguiera? No, no A mí me gusta ¿Te gustó el cambio? Sí ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó el asunto? Nosotros nos montamos Tarde al avión Y ya los asientos Estaban... Ya quedaban Ya quedaban un poco Entonces nos tocó Asientos separados Juan Luis y a mí Y yo me senté Que mi asiento Era el de la ventana Yo tuve que cruzar Delante de esas dos personas Que estaban ahí Que eran Tyson Y su guardaespaldas Que yo no sabía Ni quién es Y Juan Luis Estaba delante de mí Y ellos empezaron Entre ellos A hablar de mí Porque me oyeron Hablando en español Y asumieron Que yo no hablaba inglés Pero yo estaba yendo Y entonces Vi que vinieron A pedirle un autógrafo A Tyson Y entonces yo Yo ahí fue que me paré Y le pregunté A Juan Luis Que quién era Y Juan Luis me dijo Que era el boxeador Y... Nada Después Hubo un problema Porque yo creía Que íbamos directo A Chicago Y cuando yo me di cuenta Que íbamos para Para Cleveland Ahí fue que él se dio cuenta Que yo hablaba inglés Cuando yo llamé A la safata Y le pregunté Que si no era para Chicago Y me dice No, para Cleveland Digo yo ¿Qué? Y entonces él me habló Y me dijo Usted está en el avión equivocado Y entonces él Tomó mi pasaje En la mano Y lo vio Y me dijo No, ustedes tienen que cambiar De avión en Chicago En Cleveland Y ahí fue que comenzamos Y ahí fue que comenzamos a conversar Y duramos todo el... Y hablamos de la República Dominicana Hablamos de... De boxeo Pero yo no sé Sin saber nada Pero en ningún momento Se puso de fresco No, no Él... Él trató... ¿Cómo te digo? Antes de que yo... De él saber que yo hablaba inglés Él quería que el guardaespaldas me hablara Exacto Y... Por ahí desfiló el avión entero Oh, por imagínate Pedirle autógrafía Él con todo el mundo Muy amable Muy... Me da mucha pena De las anécdotas que te han pasado Junto a Juan Luis En estos viajes ¿Cuál es la que tú recuerdas Con... Con más desagrado O con más agrado? Porque siempre hay algunas buenas Y hay otras muy desagradables Que tú recuerdes más o menos Ay... De... Desagradable de verdad que... Desagradable es lo principal Es la comida en algunos sistemas En algunos países En algunos países Pero... No... Aparte de eso Es agradable muchísimo Es incómodo a veces Porque él no puede salir A un restaurante Una vez en España Tuvimos que irnos corriendo De una playa Que fuimos a comer Porque... Está gente atrás No lo... No, no pudimos Y... Y... Él me dijo No, vamos No Y yo, sí No va a pasar nada Vamos Yo por salir Tú sabes Porque eso es lo único Que nosotros vemos Habitaciones de hotel Y aeropuerto Nosotros no vemos más nada Increíble Porque él no puede salir O sea que el precio O sea que el precio de la fama Quizás tú lo sufres Más que el mismo Juan Luis Sí Porque a ti como mujer Te toca la peor parte Sí Que me gustaría poder salir En muchísimos de esos Y a veces Salgo yo sola Con algún otro miembro Del grupo O de la orquesta Pero que me... Veo sitios Que me encantaría Que él viera En Barcelona Yo me fui a turistear Y él no... Nunca ha podido Nunca ha podido ir A todos los sitios A la Sagrada Familia A los museos Él no puede Me da pena Entonces yo le cuento Ah tú le cuentas Y le enseño la foto El temperamento de Juan Luis Yo sé que es medio tímido Es medio introvertido Pero en su casa en sí ¿Cómo es Juan Luis? Dentro de su familia Es afable Sigue siendo el mismo Hombre tímido Él es igual Como él le... La imagen Pública De Juan Luis Es lo mismo Que él es en privado Él es tímido Él es muy cariñoso Con su familia Con sus hermanos Con el niño Y un... Tranquilo Una gente que no le gusta Mucho salir Le gusta comer bien Comer bien ¿Qué es lo que le gusta Comer a Juan Luis? Ay que a Juan Luis Le encanta cocinar Y comer Sí ¿A él le gusta cocinar? Sí ¿Y cuál sería el plato Favorito de Juan Luis En cocina? Él cocina muchas cosas Diferentes Ahora lo último Es que él ha oído Con los japoneses ¿Con qué? La comida japonesa El sushi Todas esas cosas Nora ¿Qué es lo que más Te disgusta de Juan Luis? Siempre hay algo En el hombre O en la mujer Que a la pareja Le disgusta más O le molesta más Que quisiera corregirle Lo desorden Lo desorden que le consume Ay mío ¿Cómo desorden? ¿Cómo desorden? Que no te En la imaginación No te llega No me diga Sí Entonces Por supuesto Una gente que tiene Tanto desorden En su papel Y su cosa Cada rato se le pierde algo Entonces es la búsqueda O sea que tú eres La que recoge a ti Yo sí Yo le trato de mantenerle Sus papeles en orden Pero por ejemplo Tú Un papel de música Yo no leo música Una página escrita En letra Pues tú vete La página uno Y te la doy Tú lo organizas Pero la música no La música yo no tengo idea De lo que ahí dice Ni qué continúa Dónde Ni nada Y a veces yo digo Esto ¿Qué estaré yo juntando aquí? Y lo junto Porque No puedo Votar nada No A lo mejor Voto la parte Más importante Del concierto Y todo junto ahí Ahí están juntos Hasta anuncio Y lo que más te gusta De Juan Luis O sea la parte Positiva de Juan Luis Ah Esas son muchas Ah Dime alguna La libertad Que me da Dentro de la relación Y como mujer Que me da Mi ¿Cómo te explico? La prioridad La prioridad Que me da Muchísimas cosas Lo cariñoso Que él es Y Buen padre Bueno Tiene muchas cualidades Bueno Sí Compensan el desorden Ah no El desorden Ya yo Decidí que ya Eso A mí no me va a molestar Más Como no No Ha sido un placer Conversar contigo Gracias Conocer aspectos Que regularmente La gente quiere conocer En realidad Porque Ven al artista Como un dios Y entonces pues Muchas veces Quisieran saber Cómo es el artista Dentro de su hogar Y nosotros pues Nos ocupamos De este tipo de cosas Así Conversando con las esposas Que son las que más conocen A estos artistas Gracias a ti Gracias a ti por venir En de todo un poco Cosas que vemos a diario Oye mi gente Tengo los chocolates Con leche con ensada Con 10 cubetas de leche cada uno A 10 pesitos 3 por 25 Los chocolates sacan premios Sacan lavadora Licuadora Estufa eléctrica Menos componentes Y a fin de año una chifeta Champú mi caquito Lizado tú Más me lo topa A las mujeres que tengan Los cabellos como alambre bovina Si usted ve que usted Se monta en un 115 A todo lo que da Y el pelo no se le mueve Aquí se saca un ablandador De pelo en tercera Un apartamento En la orilla del río Si usted ve que está nublado Salga huyendo Y un viaje para dos personas Para el vertedero de duquesa Cuando usted ve el camión De que te lloran de todo Y usted se engancha Con sus dos maletas Que ya yo hablé con ellos Si su niño está llorando Dele chocolate Y si sigue llorando Dele con esa caja Por la cabeza Que se maña El que me compra a Célia Con un regalo Una fundita para que lo eche Si usted no tiene dinero Yo le fío Con cinco pesos iniciales Y una semana para pagar En dos cubotas Tiene que darme su cédula Y un papel de buena conducta También se saca pinchos Rollo, blober, tenaza Peine palitos Redesillas Y un secador de ñapa Shampoo mi caquito Alisado Tumamelo todo Para las mujeres Que tengan los cabellos Como alambre bovina Los chocolates Con leche condensada Con diez cubetas de leche Si usted ve que no le halla la leche Mire, la gente lo dice Es nada de leche que trae El número El que quiera el chocolate Que me vispegue Yo siempre tengo minutos Yo le tiro para atrás Tres por veinticinco Y uno diez Milagro Vamos a felicitar a Luis C. Mejía A nuestro amigo Doctor Luis C. Mejía El que es el presidente Del Comité Olímpico Dominicano Y ahora fue designado A la Comisión Del Comité Olímpico Internacional Muy merecido Que tenía tu amigo El pueblo muño Sí, sí, sí Muy digno Déjame decir Felicitaciones Así que ya tú sabes Una salsita ahí con Luis C. Ay, pa Mira, mundito Ya fuera de Chercha Me alegré Para mí La noticia de la semana Para mí Cuando yo vi Al ex pelotero De Grandes Ligas Miguel Guelo Diloné El miércoles A la salida Del Palacio de Justicia Donde él decía Ahora descansará Mi madre en paz A mí se me saltan Las lágrimas, mundito Ver a Diloné Saliendo Del tribunal Y sabiendo que Él decía Que si Que si no le daban Los 30 años A esos tres A esas tres lacras Que estaban ahí Él iba a hacer justicia Con su propia mano Porque él decía Que su mamá Tenía que descansar en paz Pues mira Diloné De verdad que Vamos a decir Alegramos Que si no alegramos Claro que sí Uno no debe alegrarse Bueno mi amor Pero aquí hay que comenzar Mira Mundito Hay que eliminar las lágrimas Porque ese era vecino De Diloné Diloné le daba comida Todos los días A esos muchachos Así es Porque el que tú tienes Más cerca De que te puede dar por ahí De paz por ahí Bueno De que manera me he despedido Pero Felipe La noticia fue muy agradable De saber que Diloné Está tranquilo Y su mamá Descansando en paz Eso si es verdad De esta forma No hay criminales Fuera Claro De las calles Claro que sí Esa lágrima Hay que recogerla Y dale para allá La canción de los rosarios Y es para abajo Que va Para abajo Que tienen que darle De esta forma Hemos llegado al final Del programa Por esta noche Nos sentimos felices Y contentos Nos vamos Sin antes recordarle Que el próximo domingo A esta misma hora Por este mismo canal Y seguimos con Jax De todo un poco